Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en graduar vuestras gafas deportivas de Oakley. En este vídeo vamos a hablarte de esta Oakley Flak 2.0 XL que le hemos graduado a uno de nuestros clientes con Prison Road. Y vamos a ver qué es eso del prison y por qué Oakley. Oye, le ha puesto un nombre tan complicado de pronunciar para los que hablamos castellano, que es una misma manera de pronunciarlo, porque no sabía el prison, 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 prison. Es que si no has ido en colegio bilingüe de eso desde pequeño, pues a ver cómo dices eso bien. Presta atención a este vídeo porque te vas a enterar de cómo funciona, las ventajas que tiene y sobre todo para todos los deportes específicos. Este vídeo te va a molar, te lo digo yo. Te la enseño brevemente para que veas un poco lo bonita que ha quedado, graduada, con una dioptría de miopía, el color de la lente y la estructura. Pero si te interesa conocer en detalle más sobre este modelo en concreto, te lo dejo aquí arriba para que puedas ver un ejemplo de esta misma gafa con otro tipo de lente y así puedes aprender un poquito. Fíjate el tono de la lente, que es un tono rubí, que llama Oakley, que le viene dado por el prison que le han puesto para mejorar el contraste. Es un resultado realmente espectacular, con una gafa, con todas las prestaciones para practicar cualquier tipo de deporte, aunque en este caso sea ciclismo. Y ahora, atención aquí, que sí que es una pijadilla, pero cómo mola el logo de Oakley en la lente, que oye, no vas a ver mejor, pero es que... Prism en realidad es como un juego de palabras que hace Oakley para decir, pues la palabra Prisma en inglés, que es Prism... No me... no me... no empieces, que llevo media hora para grabar este trozo, que así no se pronuncia, así no se pronuncia, es que muy listilla, ¿sabes? Y cogen, le quitan la S y le ponen una Z, que queda así como más molón, ¿vale? Hace más como efecto así de movimiento. Y de ahí le viene el nombre, un juego de palabras con la palabra Prisma en inglés. ¿Y eso por qué es así? Pues verás, esta imagen, que es muy conocida para la mayoría de vosotros, habla sobre que cuando un rayo de luz blanco incide en un prisma, se produce la descomposición de la luz en longitudes de onda. Cada longitud de onda pertenece a un color. Pues bien, esto es lo que se llama en óptica el espectro visible, es la cantidad de longitudes de onda que nosotros podemos percibir. Luego están los rayos X y los rayos UV, que eso, eso no... sabemos que están, pero no los podemos percibir por el ojo. Pues bien, cuando la luz llega a una lente Oakley con Prism, este lo que va a hacer es seleccionar determinadas longitudes de onda en función del deporte que practiques y aumentará la sensibilidad y el contraste de unas y disminuirá las de otras. Aquí puedes apreciar cómo actúa el Prism que te he comentado. Selecciona longitudes de onda y tú practicas mucho mejor tu deporte. Digamos que el Prism actúa como si fuera un ingeniero de sonido. ¿Qué hace? Por ejemplo, aumenta los graves, disminuye los agudos, va jugando con las longitudes que forman parte del sonido. Pues esto es lo mismo, pero con los ojos. Seguramente también te estarás preguntando, joder, ¿y eso por qué no lo han sacado antes si es tan bueno? Pues hombre, pues porque las cosas llevan su avance, poco a poco se van consiguiendo las mejoras. Además, el material de las lentes de Oakley es de un alto policarbonato. Es muy resistente para evitar los impactos y que la lente se pueda romper. A una resistencia con el tono de la lente para protegerte del sol y con además el Prism para mejorar el contraste de determinados colores, pues oye, que lleva su tiempo, que eso no se hace ahí en un momento. Existen tres tipos de Prism de Oakley. Uno, el deportivo, que es el que más nos interesará y seguramente es por el que estás viendo este vídeo. El segundo es el Prism para, digamos, nuestro día a día, que también se pueden poner en lentes de Oakley de más casual, que se llama casual. Madre mía, es que... Y el de nieve, que es muy específico, ya que la radiación que se percibe en la nieve es mayor. Muchas veces nos preguntáis, oye, pero el polarizado es lo mismo que el Prism y todo el fotocromático y lleváis ahí un poco de cacao. Es normal porque son muchos conceptos y no siempre quedan bien claros. Por eso nosotros, cuando nos llamáis y nos consultáis, al ser ópticos especializados en gafas de deporte, pues vamos a poderos recomendar. Pero no te preocupes porque Oakley ya piensa eso y determina algunas lentes que es bueno que sean polarizadas, que ya sabéis que la lente polarizada es la que elimina los reflejos del sol. Es una lente solar específica para eliminar esos brillos. Ahora Ana me pondrá ahí así como un orgullo. Así es que él ya va a determinar si para el deporte que practiques, como por ejemplo la pesca, ahí sí que es muy recomendable que la lente sea polarizada y encima Prism, porque te va a aumentar el contraste del agua. Pero si juegas al golf, que esta es que lleva Prism Golf, no va a ser recomendable del todo que sea polarizada, porque te va a restar bastante luminosidad. Pero sí que sea Prism. Fíjate en esta imagen cómo te mejora el contraste al mirar a través de una lente con Prism Golf. Yo juego con unas gafas con Prism Golf y cuando estoy en el green veo las zonas por donde va a pasar la bola, si hay mayor cantidad de hierba o menos, con lo cual acierto mucho más a la hora de patear. Yo es que creo que eso debería estar prohibido porque es como hacer trampas, porque te da más información de la que tienen los demás. Para conocer todos los modelos de Oakley que tienen Prism, qué opciones tienes para graduarlas, hasta qué dioptrías, todo esto, nos puedes consultar porque ya te he dicho que estamos especializados. O consulta nuestra página web donde ahí te puedes tirar ahí la vida mirando todas las opciones. Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros o dejarlo aquí en el vídeo en un comentario porque los contestamos todos y los contestamos nosotros. O sea, no hay nadie ahí detrás, nosotros, ahí, directo, para ti. O sea, no hay nadie ahí detrás, nosotros, ahí, directo, para ti.